Buenas tardes, mi nombre es Margarita Arias, soy la técnico médico veterinario de la unidad canina del GAD municipal de Pastaz. El día de hoy yo me acerqué justamente a las instalaciones en donde se evidenció un supuesto maltrato animal para precautelar la seguridad del CAN. Se solicitó que se nos permita ingresar y poder revisar al CAN, en donde el CAN estaba en buen estado de salud. Su claudicación de la pierna derecha era puesto que había recibido hace unos meses atrás una cirugía de traumatología por un atropellamiento. Entonces, producto de esta cirugía, el CAN ya había quedado claudicando, es decir, patojo. Posterior a eso no tenía ninguna lesión, laceración, absolutamente nada. Lo que supo explicar la encargada de la gasolinera es que las dos nietas pequeñas de la dueña de la gasolinera jugaban con la perrita, con una soguita porque le cuidaban para que no se le acerque un perro macho que estaba por ahí porque estaba en celo. Cuando ingresando a la vivienda, la perrita había entrado a uno de los dormitorios y por descuido de las niñas se han olvidado de sacarle la soguita y la perrita se bota por la ventana y se queda en ese lugar donde están los tanques de agua y se pudo evidenciar efectivamente a través de una fotografía tomada por un espectador en ese momento que la perrita se encontraba en una terraza pequeña y puesta una sola. Por las versiones que comentó la señora encargada de la gasolinera y por la revisión de mi parte hacia el CAN, se deduce que no, el CAN efectivamente no se encontraba lastimado, pero sí se socializó y se sugirió que se tenga mayor cuidado en el sentido de que es preferible que el CAN mientras pasa su etapa de celo sea puesta en buen resguardo, que las niñas no, si son muy pequeñas, no sean o no estén a cargo o responsables del CAN, sino más bien un adulto y que de preferencia una vez pasada la etapa de celo del CAN, se recomendaba, se sugería su esterilización para evitar este tipo de problemas.